¡Hola, hola hermosas! ¿Cómo están? Estoy súper contenta de tenerlas una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denisa Dame. El día de hoy te traigo este súper maquillaje utilizando nuevos productos y lo mejor es que es en colaboración con mi hermosa Hilda Portillo. Si quieres ver cómo lo realicé, te invito a que te quedes viendo el video. ¡Hola, hermosas! ¿Cómo están? Mi nombre es Hilda Portillo y les invito a que después de ver la propuesta de mi amiga de mí, se pasen por mi canal para que chequen cuál fue la mía utilizando productos nuevos y en específico de MC Cosmetics. ¿Por acá las veo, hermosas? Como base de maquillaje voy a estar utilizando esta que es la Liquid Foundation de la marca MC Cosmetics. Esta base de maquillaje es 24 horas y su cobertura es total. Y esta la voy a estar aplicando con la técnica de punteado. Estoy utilizando una mofeta. Y ya después lo que voy a hacer es empezar a pulir la base. Como puedes ver, tiene una cobertura bastante buena. Y el color se empalmó muy bien con el color de mi piel. Enseguida voy a pasar a utilizar este Concealer Skin. Este es de la marca MC Cosmetics y tiene una cobertura total. Es el 01. Y este lo voy a estar aplicando en la parte de las ojeras para iluminar. Voy a estar aplicando un poco también en mis párpados para utilizarlo como prebase. Donde tengo algunas imperfecciones. Voy a estar utilizando una brochita lengua de gato. Con esta voy a estar difuminando el corrector. Que como puedes ver es súper fácil. Esta gama de correctores es muy amplia. Y cuenta con varios colores. Para sellar todo mi maquillaje voy a estar utilizando este Perfect Face. Este es un polvo traslúcido con acabado mate. Y pues este polvo traslúcido trae su borla. Que vean qué bonita es. Es súper pequeñita. Así que con esta borlita voy a estar aplicando el polvito en todo mi rostro. Y como puedes ver te permite llegar a cualquier lugar de tu rostro. Porque es muy pequeña. Vamos a comenzar a hacer nuestras cejas. Voy a estar utilizando este Abril Artist. Este es el 01. Es un kit que contiene dos sombras de color café. Una sombra en color hueso para la ceja. Una cera. Unas pinzitas. Y su brochita. Lo primero que voy a comenzar a hacer es cepillar mis cejas. Para retirar el exceso del polvo que pudo haber quedado en ellas. Y después voy a tomar una sombra de las que están aquí café. Y voy a comenzar a rellenar. Como puedes ver la pigmentación es buena. Ahora voy a pasar a utilizar este blush. Que es de los nuevos productos de MC Cosmetics. Este es el 04. Pero quiero que veas la pigmentación tan bonita que tiene. Es un color durazno muy primaveral. Y lo voy a estar aplicando con esta brocha súper colorida que acaba de lanzar MC Cosmetics. Cuenta con dos diferentes colores. Y esta es la que más me gustó. Como puedes ver te deja un acabado súper luminoso. Y ahora voy a pasar a utilizar estas hermosas paletitas. Que se llaman NUK 06. Igual son lanzamientos. Te voy a estar mostrando una por una para que las cheques. Y la primera que te voy a estar mostrando es esta. Que es la número uno. Tiene colores neutros para un maquillaje súper fácil. Súper del diario. Y te voy a enseñar la pigmentación. Ve la pigmentación tan buena que tiene. Y ahora te voy a estar mostrando esta. Que es la 02. Esta paletita en especial es mi favorita. Porque cuenta con colores muy prendidos. Como puedes ver trae su aplicador. Y mira. Te voy a enseñar la pigmentación. Ve que bonito color. Ve que bonito color. Y por último te voy a estar enseñando esta. Que es la número 3. Esta trae colores muy de noche. Como para un smokey. Lo que me llama mucho la atención de estas paletitas. Es que por la parte de aquí atrás. Traen su espejo. Así que vamos a checar la pigmentación. De esta paletita. Traen sombras mate. Y también traen sombras shimmer. Voy a estar utilizando la paletita 01 y la 02. El primer color que voy a estar aplicando. Es para neutralizar mi párpado. Y lo voy a estar aplicando muy bien. Y concentrando en el hueso de la ceja. Después voy a tomar una sombra naranjita. Y la voy a estar aplicando en el hueso de mi ceja. Voy a estarla llevando hacia el área del lagrimal. Como puedes ver. Esta brochita es muy finita. Así que me permite dar trazos precisos. Y ahora voy a pasar a aplicar una sombra mucho más naranja. Y esta la voy a estar llevando hacia adentro. Como puedes ver. Estoy marcando muy bien la cuenca. Y ahora de la paleta 02. Voy a estar utilizando el tono fuchsia que viene en ella. Y este va a ser mi color. Para dar intensidad. Como puedes ver. Es una sombra muy muy bonita. Y este maquillaje está como muy ad hoc. Para la primavera. Y ahora voy a estar utilizando esta paleta. Que es la 01. Voy a tomar esta sombra. Que tiene shimmer. Y esta la voy a estar aplicando. En el área. De la almendra del ojo. Son sombras muy sedosas. Y que no pierden su intensidad al aplicarlas. Voy a pasar a tomar la sombra coral. Que viene en la paleta 02. Y la voy a estar aplicando. En la parte de las pestañas inferiores. Voy a estar aplicando una sombra blanca. En el hueso de la ceja. Para limpiar los residuos de la sombra. Y por último te quiero mostrar. Que para mis labios voy a estar utilizando. Estos nuevos lip gloss. Que se llaman Sensational. Son de MC Cosmetics. Y son dos gamas de cinco colores diferentes. El primero que estás viendo. Es este rojo. Que es el número 10. Es un color muy bonito. Después te voy a mostrar otro. Que es mi favorito. Que es el número 03. Es un color nude. Muy usable. Después te voy a estar enseñando. Este otro. Que es el número 04. Es un color uva. Con un subtono rosita. Después quiero que cheques este. Que es como rosa Barbie. Muy padre. Este es el 07. Y por último. Quiero que cheques este color. Morado. Intenso. Quiero que veas la pigmentación. Y el super aplicador que traen. Aparte tiene un olor muy muy rico. Y el empaque es super elegante. Y yo voy a estar utilizando este color. Que fue mi favorito. Que es un tono nude. Pero quiero que cheques. La pigmentación tan bonita que tienen. Y pues espero que este maquillaje te haya gustado. Como puedes ver es super fácil de realizar. Y lo mejor es que lo estoy haciendo con los nuevos lanzamientos de MC Cosmetics. No te olvides pasar al canal de mi amiga Hilda Portillo. Para que vayas y le dejes tu apoyo. En todas las redes sociales me puedes encontrar como Makeup by Denise. Para que vayas por allá. Me sigas. Interactuemos. Y nuestra familia siga creciendo y creciendo. Obviamente suscríbete al canal. Y activa mis notificaciones. Para que YouTube te avise cuando yo tenga un nuevo video. Te mando muchos besos. Muchos abrazos. Y muchos apapachos. Nos vemos pronto. Adiós.